A mi izquierda tenemos a Alba de primero de la ESO, hola Alba, tenemos a Emilio de segundo, a Elena de tercero, a Rubén de cuarto, a Ángela de primero de bachillerato y a Manuel de segundo de bachillerato. También tenemos como acompañante a Pablo Niebla y hoy en especial tenemos a Miguel que es un estudiante del MAE que está estudiando para ser profesor de geografía e historia. Hola. En primer lugar, Alba, empiezo contigo. La primera pregunta es sobre si traes el teléfono al móvil todos los días y si es así, ¿desde cuántos años los hace? También me puedes contar sus experiencias con el móvil en primaria y demás. Bueno, pues yo no traigo habitualmente el teléfono a clase. Todos los días, desde que entré aquí en primera de la ESO, pero yo en primaria, por ejemplo, no me lo llevaba al colegio porque era muy pequeño y porque no tenía móvil prácticamente. Y ahora pues sí lo utilizo todos los días. ¿Has quitado el tipo directivo o has sonado en clase o has una experiencia así? No, nunca he tenido ninguna experiencia negativa con el móvil. Yo la verdad es que siempre me he encargado de tener un silencio y nunca me ha sonado mal. Yo siempre he intentado tener silencio y en primer y segundo nunca me ha pasado nada, pero este año alguna vez se me ha olvidado y me ha sonado alguna que otra vez. Pero nunca me la he quitado y nunca he tenido que ir a llegar cogiendo. A mí nunca me ha pasado nada, pero alguna vez se me ha olvidado ponerlo en silencio y entonces a los personajes. Me la he tenido que quitar a un profesor y de la que ya le he cogido después al despacho de la directora, pero que no era gran cosa. Ahora me gustaría que me contarais para que utilizáis el móvil en qué asignatura o cuáles asignaturas creéis que es más efectivo utilizar el móvil. ¿Cuál es menos? ¿Qué os parece? Pues yo utilizo más el móvil, las pocas veces que me lo traigo en ámbitos científicos o tecnológicos, porque creo que es más rápido en la calculadora o si tienes que buscar una información con cierta rapidez. Yo pienso más o menos lo mismo, las asignaturas que son un poco más fuertes, para usar la calculadora y buscar información y eso es lo mismo. Pues yo normalmente los utilizo en naturales y demás, donde hay que buscar más información para tareas y demás, y demás asignaturas. Y normalmente yo, a ver, lo que pasa es que es más cómodo porque en el ordenador a lo mejor tienes que encenderlo, tienes que esperar que se enciende, y el móvil lo coge y al momento puede buscar información y es mucho más rápido y efectivo. Yo creo que lo he usado el móvil en casi todas las asignaturas, más que nada, busco información o traducto y es por rapidez y comodidad. Yo el móvil en clase lo suelo utilizar para inglés, para buscar en el diccionario las palabras, y últimamente también lo estamos utilizando en filosofía porque estamos haciendo algunos debates, y tenemos que buscar información sobre el tema que estamos dando. Yo el móvil lo utilizo en casi todas las asignaturas, menos a lo mejor en matemáticas, química y algunas otras, pero si lo utilizamos bastante para buscar información o simplemente antes utilizábamos más el ordenador, pero como ya nadie se trae el ordenador, pues todo el mundo utiliza el móvil en clase para herramientas. A raíz de lo que ha dicho Maru, ¿creéis que...? Bueno, ¿por qué creéis que...? Pero también sí hay que destacar que hay gente que igual hace mal uso porque o se aburre, como dicen mis compañeros, o no están atendiendo, entonces sí tienen la tentación de coger el móvil y distraerse y no están haciendo lo que deberían de hacer, pero yo creo que ahora eso está pasando menos, por lo menos en mi clase. ¿Y qué pensáis sobre que se utilice tanto el móvil, sobre todo hoy en día? Nosotros los jóvenes que utilicemos tanto el móvil, no solo para ya lo que estamos hablando, de fines educativos, sino con redes sociales y WhatsApp, ¿creéis que es excesivo? Yo creo que eso está bien en un determinado tiempo, pero sí es verdad que muchas personas de nuestra edad que utilizan demasiado el teléfono móvil y con fines que tampoco se tienen que usar. Yo pienso que cuando nos ponemos con el móvil como que ya no podemos parar, que es como un enganche que no se puede dar. Y yo qué sé yo, la mayoría de la gente yo creo que necesita el móvil, aparte de que ya dentro del móvil tienes unos recursos, tanto educativos como muchos otros recursos que te ayudan a vivir la vida de mejor manera. de que cuando quieres buscar algo, echa el internet o cuando te quieres comunicar con alguien importante y rápidamente tienes lenguaje, entonces yo creo que el móvil es una buena manera de resolver la duda. Pues yo también pienso que el móvil es una herramienta muy útil. Pues puede ser muy difícil en la vida conseguir información, aunque es posible, pero que también debemos aprender pues cosas de esas, de móviles, de redes sociales, porque ahora mismo eso en esta vida es muy importante. Yo diría ahora mismo que es que lo que hoy en día no existe en internet, es que no existe en este mundo, es que es muy fácil sacar información y podemos aprender mucho en internet. Que quizá, ya que tenemos una herramienta que nos ayuda a conseguir las cosas más fácilmente, se podría aprovechar sus usos y que llega igual que la mayoría de las personas, usan un teléfono móvil, tendríamos también que acoplarnos un poco, ¿no?, a la mayoría. Yo diría que es rápido, es cómodo y si lo usas bien, sabes usarlo, ¿por qué no? Yo creo que le diría que es un recurso educativo más rápido, como ha dicho antes mi compañero, en el que encuentras mucha información y que en la actualidad abundan las tecnologías y que el futuro son las tecnologías, por lo tanto hay que aprender a utilizar estos tipos de herramientas, porque en el futuro nos van a ayudar a afrontar las cosas. Yo lo que diría es que, como he dicho antes, es una herramienta súper útil, además que antes se utilizaban malos ordenadores, pero ahora un móvil que es mucho más pequeño te lo puedes llevar a todos lados. Y incluso puedes tener acceso a internet en cualquier lugar, con el 3G o el 4G, o sea que, la verdad es que es una herramienta que es que da gusto tenerla, o sea, haciendo buen uso de ello, por lo menos creo que realmente se puede sacar provecho, buen provecho del móvil. Bueno, creo que ha sido una tertulia súper... creo que lo hemos aprovechado un montón. Felicitaros a todos, habéis hablado todos muy bien, habéis pensado muy bien, y esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video